El cristinismo es el kirchnerismo póstumo, presentado de otra forma y con una Cristina que carga con esa mochila que con su característica y sus atributos retóricos los presenta como virtudes. Yo creo que es complejo, esto es un tema más para el psicoanálisis, para el ensayo de investigación porque la doctora, mientras se quiebra y reivindica a su marido, lo descalifica políticamente. Y esto se ve muy claro con el cambio geopolítico que ella toma. Este cambio geopolítico, sobre todo con respecto a Irán, que hace pasar a la Argentina de una interpretación de la historia a una completamente distinta, lo hace quedar a su marido, por supuesto, como un incauto que compró pescado podrido de los americanos y de los israelíes. El gobierno tuvo un gran atributo, Néstor Kirchner, y lo siguió después Cristina Kirchner. Que no es novedoso en las democracias. Lo inició Putin en América Latina. Lo perfeccionó este muchacho Correa de Ecuador. En su aspecto brutal lo hace Maduro. Y con una sapiencia indígena lo hace también Evo Morales. Que es declarar al medio de comunicación como gran enemigo. Al declarar el medio de comunicación como enemigo, es una eficaz manera de ningunear al adversario real. Esa es una jugada muy hábil que sirvió para menoscabar al oposito real. Ahora, ¿qué es lo que nos deja el kirchnerismo radicalizado, el kirchner-kristinismo fundamentalista? De grave, un anti-kirchnerismo brutal, precario, ciego. Que impide en algún momento, por ejemplo, al analista, como en mi caso, que yo no quiero describir la Argentina que yo quiero ver. Trato de describir la que es. Al describir la que es, tengo que hacer algunas valoraciones que de pronto hace que la gente crea que no soy de ninguno de ambos bandos. Y la verdad, como analista, no tengo que ser tampoco de ningún bando, ¿no es cierto? Pero reconocer, de entrada yo que fui de los primeros en advertir lo que muchos presentan como un riesgo, que el próximo presidente de la Argentina puede ser Scioli, casi me tomaban como si yo fuera de la cámpora, qué sé yo, dirigente de la cámpora a tercera edad, ¿no es cierto? Pero deja un anti-kirchnerismo muy ciego que imposibilita el pensamiento. El pensamiento, la objetividad, porque en ese campo yo tendría que hablar de Máximo Kirchner como un bobo que está todo el día con la play y ese tipo de cosas. Me parece que ahí se caen gorilismos.